Todos los espíritus son diferentes Imposible hallar espíritus similares Cada espíritu es único en el universo No hay otro igual o parecido Cada espíritu es único en el universo No hay otro igual o parecido Cada espíritu es único Cada espíritu es único en el universo Existe forma natural o material alguna De llenar el vacío interior Que dejan los seres humanos con su partida No hay manera de sustituirlos Nada consigue compensar su pérdida Parece que nada logra aliviar El dolor que causa su ausencia Cada día es un verdadero martirio Un auténtico suplicio Una permanente insatisfacción Todos los espíritus son diferentes Imposible hallar espíritus similares Cada espíritu es único en el universo No hay otro igual o parecido Cada espíritu es único en el universo Dispulso Que nada de lo que se haga Calmará angustia De la pérdida física de seres Apuros y fielos No aceptan Vino de antemano De todas las criaturas del Señor En determinado momento Regresarán Ante su presencia No existe forma natural O material alguna De llenar el vacío interior Que dejan los seres humanos Con su partida No hay manera de sustituirlos Nada consigue compensar su pérdida Parece que nada logra aliviar El dolor que causa su ausencia